Saludos para todos, un atángana para toda nuestra gente de Lucha Libre Online y todas nuestras páginas aliadas. Hugo Sabinovich reportando desde la ciudad de New York City. Estamos aquí para hablar de algo que ha sucedido y como puse en los titulares, sobre Jim Ross y Rick Ferrer, siempre que hay una noticia que lo amerita, vamos en vivo. Ha sido nuestro compromiso desde que formé esta sociedad con Javier González y Lucha Libre Online, de que queríamos hacer las cosas bien, de darle a Facebook un toque diferente con Lucha Libre Online y con todas nuestras páginas aliadas, hacer reportajes que estén llenos de pasión. No estamos aquí por el morbo, no estamos aquí por el chisme, estamos aquí con mis años de experiencia, con la pasión que ustedes saben que me caracteriza en esto. Lo que queremos es que ustedes se enamoren más de la lucha libre, de despertar conciencia en los bookers o promotores de diferentes empresas para que lo hagan bien, para que lo hagan mejor. Entonces, damos estos reportajes especiales. A veces trabajamos toda la semana, aun cuando estoy produciendo o escribiendo historias para diferentes empresas donde estoy contratado, siempre sacamos tiempo para cubrir las noticias. Así que, los que vieron el reportaje del G1 Special de New Japan Pro Wrestling, ustedes saben que mientras todos ustedes, los que vieron y escucharon mis comentarios, saben que dije, la lucha estaba muy buena, pero había una desorganización tremenda. Inclusive les dije que el gran Jim Ross, Good LJR, que es un tremendo salón de la fama, de las Dolors, un hombre que admiro y respeto. En ese producto no se veía bien, no se veía empapado, no se veía apasionado. Y el producto de New Japan Pro Wrestling, tú tienes que estar en la onda completa. Si tú no puedes darle a ese producto de Strong Style todo, entonces hay un problema serio. Y Jim Ross lo ha confrontado, todavía no se ha aclimatado al estilo Strong Style. Es una leyenda a quien yo respeto. Y hablando de esto, te hablo de lo otro. Pero hubo una situación donde, en el momento, pasó algo con las rieles. Hay una cosa de que hemos hablado de los golpes, los suplexes, los riesgos que toman los luchadores en New Japan Pro Wrestling, lo cual muchas veces acorta sus carreras. Pero eso es el destino de cada quien. Cada quien decide lo que quieren hacer. Y sabemos que ese es el riesgo en New Japan Pro Wrestling. Pero cuando ya tú involucras a los anunciadores, y en un momento dado yo les dije a ustedes que Jim Ross se notaba molesto, súper molesto. Y algunos de ustedes escribieron, Hugo, eso es parte del estado. Y digo, mira, yo he estado y yo conozco cómo es esta situación y entiendo que es un poquito más complicado. Entonces, hoy el propio Jim Ross dijo lo siguiente. Está regresando de Japón. Dice, casi no puedo ni levantar mi maletín para meterlo en la compuerta de arriba del avión. Dice, quiero aclararles a ustedes, dice Jim Ross. Esto no fue parte de la historia de lo que pasó en New Japan. Fue una desorganización. Ni se nos explicó de la historia. Ni se nos dijo absolutamente nada que esto iba a pasar. Y entonces dice Jim Ross, creo que tengo las costillas rotas. Y vuelvo y repito, a estas alturas del juego, New Japan Pro Wrestling no puede estar inventando, hacer este tipo de cosas. La riel azul en Tokio, Japón, es algo anticuado que puede acortar las carreras luchadoras. O uno puede enterrarse en una punta de esas rieles porque no están hechas para proteger ni al luchador ni al público. En el caso de Jim Ross, en estos momentos, para que ustedes lo sepan, si él quiere, si él desea, él en este momento puede hacer que sus abogados demanden a New Japan Pro Wrestling. Y mire, él no es el luchador. Él no está contratado como luchador, solamente como play by play para el evento. Y si quiere Jim Ross, yo dudo que él lo haga. Pero si él quiere, en este momento puede demandar a New Japan Pro Wrestling. Que si yo fuera ellos, en este momento ya estaría llamando a Jim Ross, pagando sus especialistas para que lo cuiden. Además que ustedes saben que es un hombre que ha estado con ataque al corazón, con unas parálisis y todo. Esto es jugar con fuego. Creo que New Japan Pro Wrestling tiene un buen producto, pero hay que producirlo mejor en todo el sentido de la palabra. Jim Ross dice en sus propias palabras, nunca se me dijo nada de esto. No estaba en el libreto. No sabía nada de esto. Y dice, creo que tengo las costillas rotas. Así que esta situación marca lo que yo les he venido diciendo, de que tú puedes tener un producto de lucha que guste, pero si vas a conquistar al mundo entero, fuera de los fanáticos que ya ven tu producto, vas a tener que hacer algo mejor, porque buenas luchas no lo es todo en nuestro negocio. Es como tú presentas el package. En otras palabras, si te gusta una cola, pero si no eres las marcas principales, no voy a decir las marcas principales, en todo el mundo, en Rusia, en China o en América del Sur, hay dos de las marcas de colas principales. No las menciono porque no nos están dando auspicio. Y si tú quieres competir con ellas, tú vas a tener que hacer un branding, que es poder controlar las marcas. Lo que ha pasado con Jim Ross, lo he venido diciendo de hace tiempo, la gente se enamora a veces del producto de lucha sólido de New Japan, pero a veces se ciegan en entender que el hecho de la cual ellos no han podido penetrar a un público mayor, de hecho, el Co-Palace, donde fue el G1 Special, estaba vacío. O sea, no era para estar vacío si fuera cierto y se traduce de que el producto gusta. Y vuelvo y repito, no es que el producto sea malo. Lo que pasa es que no saben venderlo, tienen una mala manera de venderlo. Hace difícil hasta que usted se entere de cómo puede verlo. Y esta noche estaremos hablando más de esto. Pero Jim Ross, lastimado, dice que puede tener las costillas rotas. Y fue lo que yo apunté. Si tú miras el especial que hice, vas a notar que yo dije, Jim Ross no está a gusto con esto. Y más aún, en la parte técnica, lo noté como un pez fuera del agua. Este producto, cuando se negoció conmigo, con New Japan y también con Crash, yo estaba dispuesto a estar con Crash o con New Japan. No llegamos a un arreglo económico. Fue Space TV y AAA los que me favorecieron con un buen contrato. Tengo todavía 18 fechas. Pero una de las cosas que, como creativo, yo cambiaría en New Japan Pro Wrestling es que el marco de lucha hay que acentuarlo mucho más. Y no creo que 80 suplexes en dos minutos te lleve a mejor rating. Primero, porque el desgaste físico es mayor. Segundo, que hay que tener lo que se llama psicología en el ring. Dicho sea de paso, eso fue lo que comenté sobre Jim Ross. No se ha acentuado a esto. E inclusive, creo que esta es una situación que no ayuda al producto. Porque para tú vender New Japan Pro Wrestling, tienes que enamorarte del producto. Porque Jim Ross se hizo hombre famoso en el Salón de la Fama, no en New Japan, sino en Dolby Lidon. Es una psicología totalmente distinta. Así que estaremos hablando más de esta noche en esta noche en el Raw Report. Y también otra noticia, Ric Flair exitosamente sale de la operación intestinal. Es un hombre que ha tenido que sobrevivir unas cuantas cosas. Pero la noticia es que el Nature Boy, Ric Flair, el papá de la reina, Charlotte, salió bien de la operación intestinal. Se está recuperando ya en el hospital. Así que el hombre que ha ganado mil batallas, el famoso Nature Boy, The Nature, Ric Flair, salió airoso de su operación intestinal. Nuestras oraciones con él, también con Jim Ross. Esta noche estaremos hablando y pendiente a lo que hace la familia McMahon con el asunto de Brock Lester. Vamos a ver algunas preguntas de ustedes y luego arranco entonces para volver luego. Dice David, deja ver, dice David Carrión Ramírez. Hugo, debería dejar de colgar tantos videos en la madrugada, ok. Pero eso es lo que hago, dice José Nero Duarte. Jim Ross, dice, no sabía hacer su play. Seguro que no, ¿de qué estás hablando? Erwin Martínez en WrestleTalk. Dicen que fue el evento más vendido de New Japan. No creas todo lo que dices porque ¿cómo va a ser el evento más vendido? Si estuvo vacío el Cow Palace y la mayoría de la gente en Estados Unidos lo veían gratis a través del canal donde transmiten ellos en inglés. Así que no creas todo lo que dicen en el internet. Mucho cuidado con lo que usted lee. Jefferson, ¿quién dice? Jefferson, dice Alexander, bendición Hugo. Edgar Mora, saludos a Costa Rica, pura vida. Edgar Mora, saludos. Carlos Vega, bendiciones Hugo. Desde Orlando, recuerda que estaremos septiembre 22 con lucha Conquest. En Kissimmee, Florida, no confíes en nadie. Lucha Conquest 3, mil muertes. Estará Penta Cero Miedo, Rey Fénix, Mecha Wolf, 4.50. Y acabo de hablar con unas leyendas. Ya mañana sale el promo nuevo. Va a ser algo lindo. ¿A quién vamos a dedicar estas carteleras y más luchas de título? Andrés Valiente nos dice, Huguito, ¿qué crees que New Japan sigue usando esas rejas como protección entre el ring y el público? Ya lo he dicho. Hay que modernizar. Tiene que haber una mejor protección. Vuelvo y repito, si quiere Jim Ross, él puede demandar a la empresa. Porque esto no estaba en el libreto. Esto es algo muy, pero muy en serio. Dice Jim Ross, creo que tengo las costillas rotas. Espero que New Japan se esté comunicando con Jim Ross ahora mismo. Porque esto puede ser algo, no solamente desagradable, sino que puede llevar hasta una demanda y la ganaría de calle. Y esta demanda puede ser millonaria. Los quiero mucho. Los bendigo. Esta noche a través de Lucha Libre Online, nuestras páginas aliadas, el Raw Report. Y antes de comienzar el Raw Report, ustedes verán el poster, el afiche nuevo oficial de la carterera Lucha Canquest 3 de NGCW, New Generation Championship Wrestling. Venimos con todos. Producción tremenda. Acabo de hablar con una leyenda. Vamos a dedicárselo a dos leyendas. Eso saldrá mañana en el promo nuevo. Te estoy adelantando. Esto va a ser algo precioso. Arena con, o sea, no es en el parque donde estábamos. Esto es una arena. Y va a ser algo brutal con una producción tremenda, con tremendas historias y modestia aparte en español. Nadie lo hace mejor. Desde New York City reportó Hugo Sabinovich para Lucha Libre Online y todas nuestras páginas aliadas. Viva la lucha. Los bendecimos. Nos vemos esta noche en el Raw Report y vas a ver el afiche oficial de Lucha Canquest 3. Trust no one. No confíes en nadie. Por poquito. Dímelo, Carlitos.